Raro, extraño, triste y alegre a la vez Indy se va de crucero 7 días ¡Buenos días! ¡No ves! ¡Esa rubia bonita! ¡Hoy bien guapa! Y yo estoy muerta de sueño Tenemos las 3 y cuarto ¡Hola, amigos Indy! Hoy tenemos un vlog Un poco raro, extraño, triste y alegre a la vez Vienen un montón de sentimientos Una mezcla de sentimientos de todo tipo Y es que, bueno, Indy se va de crucero De viaje, de fin de curso 7 días Me alegro mucho por ella Porque tiene que ser un viaje inolvidable Los viajes de fin de curso suelen ser de los mejores De los que nunca se olvidan Y, bueno, me acuerdo yo que yo estuve en Canarias Mi viaje de fin de curso fue en Santa Cruz de Tenerife Y, bueno, pues, van avanzando Las generaciones y ahora se van de crucero Un pedazo de viaje Y, bueno, ¿qué estoy haciendo? Pues estoy aquí planchando ya Las últimas prendas Mirad qué mona Esto es como una camisa Que la quiere ella para los bikinis Es así como de gasita Súper fresquita La tela es que es un poco puñetera Podéis ver que está muy arrugada Y no paro de planchar y no se le quita la arruga Es que la tela es así Y, bueno, esta es la última prenda ya que le plancho Para terminarla de meter en su maleta Lleva como tres días haciendo la maleta Podéis ir a su canal El Mundo de Indy Para ver el paso a paso Que hace de tres días preparando la maleta Y, bueno, me falta coger En la lavadora Un pijamita, ¿vale? Que lleva un pijama de verano Y otro de manguita larga Porque puede refrescar Y no se fía Dice, voy a coger un pijama fresquito Y otro largo Aunque es finito Pero es de manga larga Y tenía una manchita Cuando fue a echarle a la maleta Tiene una manchita aquí Ella sin problema Ella decía que esto no pasaba nada Digo, no, hija, no No, hija, no Vamos a lavar pijama Y ya después lo echa en la maleta Así que, pues nada Voy a terminar de planchar la camisa Voy a tener la última lavadora del día Ya, por fin Por fin la última lavadora del día Ya no pongo más lavadora hoy Aparte que el tiempo no nos acompaña Lleve y escampa Lleve y escampa No me gusta poner lavadora así Todo el día Iremos a llevarla A coger el autobús Nos despediremos de ella Estaréis con nosotros En todo momento Mamá, aliento Mamá, aliento Eso es para una trampa Por aquí el dedito Te hace pum Te pica un bocado Mamá, los dientes Los dientes Los dientes Voy a colocársela en la maleta Y bueno A ver cómo está ella Sigue roncando Tenemos ya la una del mediodía Y la he dejado que se harte de dormir Ya es hora de despertarse Mira Aquí tiene Todo súper bien organizado Lo que son bikinis Mochilas Zapatos Bolsos Esto ahora va cubierto con la cremadera Está planchantito en verdad Aunque va súper bien Pero no hay apenas punto Le cerraremos luego la cremallera Y aquí tiene lo que es la ropa Así que la prenda esta Se la voy a doblar Se la voy a colocar ahí Y a ver si Julen La va despertando mientras Julen Despierta la tata Dale besito Dile tata Buenos días Buenos días Dile son ya la una Son ya la una Y hay que comer Dile que hoy te vas de viaje De crucero Vamos no Son ya la una Venga que hoy te he dejado de hartarte Hoy le hemos dejado que se harte ¿Por qué le he dejado que se harte? Porque hoy cogen el autobús para Valencia A las 3 de la mañana Así que digo Le voy a dejar que se harte de dormir Que descanse a tope Sé que ya no se va a acostar Ya se va a quedar despierta hasta las 3 Y así pues va a descansar Si la puede ir a levantar temprano Cuando llegue la 10 de la noche Está muerta Y no merece la pena acostarte 3 horas Porque te va a levantar Así que bueno Vámonos Y no se despierte Ella la deja y se tira hasta Hasta las 4 o las 5 Vamos Que faltan por comprar Unos detallitos Quiero ir a la farmacia A comprarle las pastillas para los mareos Porque el barco ya sabéis que ¿De qué se maree? Que más, que más Bueno algunas cositas Las tenemos apuntadas en nota Y tenemos una listita como de 4 o 5 cositas Que faltan por comprar Y terminar ya de cerrar la manita Buena tata Hola Yule Hola mía Hola Dile cucu Hola tata Dile cucu 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 ¡Cuidado! ¡Aquí! No, porque si no, los reyes magos no te iban a traer cositas. Si tú te portas más, los reyes magos no te traen cositas. ¿Lo sabes o no lo sabes? ¡Aquí ya es mi mamá! Bueno, Julen se va con la tata a recoger a Dilan. Porque como ella no hay al instituto hoy, pues se lo va a llevar. Espera, ¿qué se va con ella? ¡Qué fuerte! Ha mirado para atrás, pero no ha dicho nada. Bueno, no puedes ver a muchas cosas porque no hace nada más que volver la cabeza y mirarme. Yo creo que va a decir, mamá, ven tú, mamá. Bueno, pues nada, antes de que me llame, voy a entrar para adentro que voy a terminar de hacer unas cosillas. Y nos vamos para la casa de la mamá, que ha hecho paella. Y vamos a comer todos juntos. Aquí tenemos el platito de la abuela, paella con caldo. Nos venimos aquí a comer, pues prácticamente, ¿cuántas veces en semana? ¿Y ti? Todos los días. ¿Qué comida te gusta más? ¿La de la abuela o la de la mamá? La de la abuela. Y bueno, aquí tenemos también sardinita. Papi acaba de llegar de la obra, que mirad qué pinta trae. A Yulia le encanta el pescadito, todo tipo de pescado. Mirad, él se lo come solito. ¡Mueve! ¡Por qué bien! ¿Y a Dylan también? ¡Mueve! Hola chicos, ¿cómo estáis? Nosotros acabamos de cerrar la maleta de Yulia. Y ahora vamos a llevar a los niños a un sitio muy chulo. ¿Dónde vamos a ir? A aquí. Al parque. ¿A qué parque? Del Burger King. ¿Qué? Bueno, ya tenemos las nueve de la noche. Y dice, papi, ¿qué vamos a comer? Y digo, pues. Pero vamos a llevar a los niños al burger. Y Dylan no sabe nada. Dylan está con el primo en el parque. Cuando a Dylan le digamos que los vamos a llevar al burger, se va a volver loco. ¿Qué te gusta a ti más? ¿Los naves o la hamburguesa? Aunque las dos son iguales de caca, pero ¿qué es lo que te gusta más? Caca. ¡No! Los naves o la hamburguesa. Caca. Mi niño se come la hamburguesa. Enterita. ¡Tengo! Le pega unos cuantos de bocados y se la come enterita. Más campeón que Dylan es. ¿Eh? Así que bueno, a ver si baja Indy. ¿Indy qué te queda? Venga, que eres la última siempre. Baja ella y nos vamos. Y yo tengo ya muchas ganas de ducharme y acostarme. Y todavía nos queda para acostarnos porque tenemos que estar en vela hasta las tres y media se van. Pero nosotros nos vamos a las tres para allá. Pero hasta las tres y media no se van. Pero bueno, irámos tú o yo, ¿no? Voy a ir yo. Voy a acompañar yo. Además viene mi mamá conmigo también. ¿Vale? Tu mamá va a estar de la mañana. Sí, sí, dice que sí, que viene. ¿Qué? ¿Qué? ¿Con el Laia? ¿En el parque? Es saqueado, pillado, porque como he dicho que Dylan está en el parque con Laia. Y el Kere también. ¡Adiós! 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 ¡Esa rubia bonita! ¡Ay, qué guapa! Bueno, ya va con el look que deben de ir todos los de cuarto de la ESO. Bueno, la camiseta me refiero. Va todo el mundo con la misma camiseta que mirad, qué chula. Bueno, lleva el número 23 compuesto por un montón de nombres de todas las personas que van al viaje. ¡Qué guay! A ver, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¡Vamos a buscarla, a buscarla! Mira, qué guay. Y bueno, indica. Bueno, ¿qué significado tiene lo de indica? Vamos a ver, resulta que cada uno llevamos un nombre, ¿no? Al que queramos, pero obviamente no me va a llevar nuestro. Llevamos cada uno, pues... No sé, un nombre significativo. Y yo me he puesto indica porque el año pasado, él fue mi mejor curso. Mi maestro de historia, cada vez que me usaba los ejercicios, decía indica no sé qué, no sé cuánto. Y yo le decía indica, papilla y no sé qué, empezaba a darme por la cara. Entonces, él, este año, cada vez que decía algo con indica, pues decía siempre indica, no sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto. ¿Y por qué te lo has puesto ese guío indica en vez de un guío? Porque indica. Ah. Es el motivo por el que está con i latina y no con i griega, ¿no? Claro, porque hay indica de indica. Quien te quiera llamar en el barco, que no te conozca, ¡indica! Bueno, pues ya nos vamos. Vamos a cerrar la puerta y nos vamos para afuera. Esperamos a que ella venga a papi y nos recoja, que ha ido ya a recoger la furbo y a recoger la dinam. Y vamos al burger. Bueno, pues tenemos las 1 y 22 de la madrugada. Está todo el mundo dormido. Bueno, hemos estado en el burger, los niños lo han pasado bomba. Hoy viernes, pues el último día de la semana de cole y ellos estaban reventaditos. Y bueno, viniendo para acá, por el camino, pues se han quedado dormido en el coche. Entonces Indy se ha ido a la casa de su amiga, Natalia, que estaba preparando la maleta y demás. Y ella, como ya la tiene terminada, pues dice, mamá, me veáis. Se ha ido con otra amiga, con Karen, que está a las 3. La he llamado ya, le he dicho que se venga. Estoy yo aquí viendo una serie solita y, nada, haciendo tiempo para que lleguen las 3 y poder acompañar a Indy al lugar donde han quedado para despedirse. Así que bueno, ahora cuando venga a Indy ya, a ver qué nos cuenta. Las 2 y 22. Yo estoy muerta de sueño. Aquí una personita, la cual solo existe el móvil para ella. Y yo me parece a mí que me iba a costar que se iba a ir sola para el autobús. Madre mía, qué sueño. Llevo un rato viendo la serie y me he tragado 3 capítulos. Pero ya ha llegado la hora. Ya no puedo más. ¿Qué va a pasar? ¿Vamos ya? Nos vamos ya. Vamos, ya en cabuela. A ver si ya tiene embutido y te preparamos el bocadillo. Es que resulta que tiene que llevarse un desayuno. Un bocadillo. Porque se van en el autobús hasta Valencia. Son 9 horas, ¿no? 9 horas de autobús. Sí, son 9 horas. 9 horas de autobús. A dormir. Y claro, amanecen. Y yo pensaba que iban al bar a desayunar. A ver, pararemos en un bar, obviamente. Pero yo prefiero con mi bocadillo. Entonces todo el mundo lleva bocata. Y yo no he comprado embutido para el bocata. Nosotros el embutido lo compramos fresquito a diario para el cole. Y los fines de semana no gastamos embutido. Entonces como no gastamos embutido, pues no tengo embutido. Y viniendo del chino, de comprar las cremas y demás, pasamos por la tienda de los embutidos. Y te lo dije, te dije. Mira, embutido y pan. Pero ha pasado la tarde y todo cerrado y al final no tenemos nada. Así que vamos bien, cabuela. A ver si tiene, ¿no? Venga. Me voy a levantar. Uf, me estoy dando la hoja. Claro. Es que es muy tarde. Y ya está, nos vamos. Voy a coger la furgo. Te he metido, por cierto, en tu mochila. Tres tipos de pastillas. ¿Vale? Y bufrofeno para dolor de cabeza por si te duele o la barriga, que cuando te pones mala te duele la barriga. Te he echado también las pastillas del mareo, que en el barco puede que te marees. Y las pastillas para estas de menta, para la garganta, que estás con los tocidos. Y son de chupar solo. Así que debería de tomarte ahora una. Esas son las redondas y pone herbal. ¿Vale? La de la... La de la garganta. Vale. Mamá, díame, vale. No me la voy a tomar. 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 Tiene que meterse en todo. No, tía, tú no la vas a coger. Allí no está mamá en el barco. Bueno, pues venga, vamos ya, ¿vale? ¡Vamos! Tenemos las tres y cuarto. Y bueno, viene la abuela por aquí. Que la hemos despertado. Quería que la llamáramos. Allí viene Indigo y la maleta, que le pesa por lo menos 30 kilos. Y nada más, vamos a Oscura en busca de la furgo. Bueno, pues ya hemos despedido a las rubias. No he querido grabar mucho allí porque había mucha gente y me damos fatiga de grabar. Pero bueno, dejo por aquí unas imágenes en las que ya se están grabando. Estaba subiendo en el autobús y el autobús se marcha y ya está. Dándonos el abracito, no hemos grabado nada porque no era momento. Y nada, ahora la vamos a echar mucho de menos. Que ella va muy contenta porque van 42, 43 niños. Sí, 43, en total. Y van todos loquitos. Loquitos. De alegría. Claro. Y de verse todos juntos después de tantos años juntos en el colegio. Se lo van a pasar bomba. Y se lo van a pasar muy bien, si Dios quiere. Y ya está. Vamos a cerrar ya aquí este vlog. Esperemos que os haya gustado muchísimo. Y ella dice que va a grabar mucho contenido allí. Ella dice que quiere grabar un vídeo cada día. No te extraño. Y digo, tú estás loca, vamos, una locura. Pero dice que sí, que lo quiere grabar cada día para tenerlo también de recuerdo para ella. De recuerdo, que es muy bonito. Y ya está. Bueno, dice que cuando llegara, sábado, hoy sábado ya, por la noche, al final del día ya, es la cena, la gala. La gala de... Con el capitán. Con el capitán. La gala con el capitán. Que van todos vestidos así de tiros largos, digamos. Y ella lleva un vestido muy bonito. Y bueno, esperemos verla, aunque sea por videollamada. Y vamos a despedir este vídeo juntos, ¿no? Venga. ¿Te acuerdas? Claro. Tomé. Y nos vemos en el próximo vlog. Vídeo. Anda. Me lo he dicho antes. Venga, lo repetimos. Ya se borran. Lo mismo dice el vlog, que dice el vídeo, pues no sé sé. Porque el canal de Indie es vídeo y el canal de familia es vlog. Bueno, ¿lo repetimos? Y nos vemos en el próximo vlog. Topo, 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 topo. Y ya vamos. Papá. Mamá. Que nos hemos inventado un reto súper chulo. ¿Qué me dice papi? ¿Te anima al reto? Aquí estás tú. ¡Vamos! Aquí hay uno. ¿Seguro? El reto comienza a complicarse. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.